Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. El gobierno de Pichincha, a través de su empresa pública Hidroequinoxio, firmó el contrato con la empresa pública Hidrochina Corporation para la construcción y equipamiento del proyecto hidroeléctrico El Tigre, que tendrá una potencia de 800 megavatios, ubicado entre las provincias de Pichincha, Imbabura y Esmeraldas. La inversión es de 238 millones de dólares, así como para planes de desarrollo ambiental. Generará 800 empleos directos, 200 para pobladores de la zona de influencia y 2.500 empleos indirectos. Su construcción durará 48 meses, generará 406 gigavatios horas al año, será parte del Sistema Nacional Interconectado, así Pichincha aporta al país para el cambio de la matriz productiva. Amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad.